Angelina Tomacela es la referente del Club de Emprendedores. Estamos presentando Mate Emprendedor. ¿De qué se trata? ¿La iniciativa? Bueno, un poco la iniciativa surge de lo que vemos que va pasando en todos los consultorios o de las diferentes capacitaciones que se van brindando a lo largo del año, que siempre nos pasaba que los emprendedores se quedaban como un ratito más, charlando entre emprendedores y generando esa red que siempre es tan necesaria entre los que estamos en este camino de emprender. Entonces la idea fue propiciar un espacio donde surja esto, de juntarnos realmente a tomar un mate, a compartir experiencias. Por eso le invitamos a Gabriel para que nos cuente él todo su camino y su trayectoria como emprendedor, un poco más, un escaloncito más arriba que los que la estamos remando todos los días. Pero un poco es eso, es juntarnos a compartir un espacio y nada, si nos llevamos algo, siempre algún conocido, algún amigo, siempre se va a lograr armar. Así que la idea es esa, compartir. Bueno, Gabriel, te toca ser el primer anfitrión de estos mates emprendedores. Un poco con, más allá de las expectativas, con qué intención, ¿no?, poder recibir a este grupo de emprendedores. Y yo creo que interesante es quien se interesa por los demás. Y la verdad que tener la posibilidad de compartir un mate y escuchar, en este caso, 20 casos de emprendimientos, a veces no sé quién va a ser más beneficiado. Si todo lo que me voy a nutrir con recibirlos, o bueno, ojalá que también ellos desde ya, ¿no? Así que, súper agradecido a Angelina, con todo su equipo. La propuesta desde el primer momento que me la compartieron pareció genial. Amo todas las propuestas horizontales, que en este caso es así, distendido, matecito de por medio. Así que, bueno, con muchos ánimos de que este sea el primero de muchos de este ciclo, ¿no? Bien, bueno, te titulaba, Angelina, como un gran emprendedor. Contanos un poco hoy cuáles son esos proyectos que llevas adelante. Bueno, sigo siendo pirotécnico nacional, haciendo efectos especiales para artistas, o eventos sociales, equipos masivos, así que equipos de fútbol. Y hace ya siete años me empecé a abocar en turismo, si bien la mayoría de los eventos eran en eventos turísticos, ahora ya desde el lado de los alojamientos y demás, que a lo largo de las giras con artistas yo disfrutaba. Y hoy estoy como parte de la oferta también. Bueno, ese es un poco el trabajo que llevas adelante en la ciudad. Claro, y en este nuevo proyecto es el primer hostel de Junín, así que también entusiasmado con este proyecto que está en obra. ¡Gracias! Gracias.